Hola, la semana en España comenzó con el Clásico, el Barcelona-Real Madrid de fútbol y acaba con la pataleta de los controladores aéreos que todavía están sufriendo una buena parte de Ciudadanos. El Clásico, el partido, pues respondió a las expectativas para los seguidores del Barcelona, para los del Madrid, como yo, pues para nada, vaya decepción de Madrid. Pero aquí hay que dar crédito donde se merece y hay que quitarse el sombrero ante el Barcelona, que nos ofreció otro de los partidos ya habituales en los últimos dos años llenos de clase, intensidad, estilo y borró del campo al Madrid. Chapó para el Barcelona, que a mí en el último par de años me ha dado muchas alegrías viendo fútbol desde fuera de España y le tenemos que estar agradecidos que ha contribuido con un buen puñado de jugadores y con el estilo a la selección española que nos la ha hecho campeón del mundo. O sea que el Madrid podía... yo no le he visto perder la pelota de esa manera desde hacía mucho tiempo y quedar tan mal, tan decepcionante, tan enridículo. O sea que fue una pena, una pena que no presentase por lo menos batalla cuando había que presentarla. Pero bueno, a esperar para el que sea madridista, aguantarse y a esperar a que esto cambie. Que en algún momento cambiara, digo yo. Chapó para el Barça y nada, y el Madrid a seguir mejorando, para no pinchar en los momentos claves como este. ¿Hay algo en esta primera noticia del Barcelona-Real Madrid que se relacione con esta última noticia que es más seria, más grave, el destrozo que están haciendo los controladores aéreos? Pues sí, para mí es esto. La manita del piqué. Los cinco... La manita que... bueno, que le vas ganando 5-0 a un equipo y eso de pasarle a los jugadores del otro equipo... Mira, 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 piqué. ¿Para qué? Para picar. Y hay algo en la actitud ahí que a mí me suena muy español y me da mucha pena. ¿Por qué ese gesto? ¿Por qué ese gesto? Pues porque puedo. Para joder. Para que se jodan y se chinchen. Pues eso mismo, esa manita es la misma que los controladores aéreos ahora le están haciendo a 600.000 españoles. Mira, 5 días de vacaciones. El puente más largo de todo el año. A joderse. Ahí os quedáis. Sin él. Vamos, lo uno es una chiquillada de uno. Lo otro es una gamberrada de otros. De un grupito. De un grupito. Porque ¿cómo es posible que un grupo de trabajadores reunidos en la sala de un hotel a la espera de lo que delibera un consejo de ministros, un grupo de trabajadores, bueno, que será a lo mejor la plana mayor del sindicato este, pero que no había ni 50, ¿sabes? Puedan decidir y montar el pollo que han montado. De vergüenza. El pollo. Es que no sé ni cómo llamarle. Porque eso no es, es una, es una, es una gamberrada, es una bravuconada, es una fanfarronada, es, 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 es la pataleta que da un niño de 4 o 5 años cuando quiere llamar la atención. Que dice, mira, tengo todos los platos y los vasos encima de la mesa, si hago así, lo tiro todo, va todo al suelo. Y bueno, llamar la atención, pues coge, y lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque puede, porque puede, ala, para que me hagan caso. Pues esto es así. Y la mala leche debería de estar penalizada. El Consejo de Ministros, un viernes a las 2 de la tarde, aprueba un decreto de ley sobre las horas de trabajo de un convenio colectivo, de un convenio, de un grupo de trabajadores, los que les viene a decir que las horas de trabajo anuales se cuentan de esta manera y no se pueden incluir las horas de baja. Bueno, pues esto es lo que no les gusta al grupo de trabajadores que están en una sala, a las 2 de la tarde, y a las 4 de la tarde, dos horas más tarde, deciden, dicen que van a dar una rueda de prensa de urgencia, una hora más tarde. Vale, pues una hora más tarde, a las 5, lo que se oye no es la rueda de prensa de estos señores, sino Iberia ya informando que los dos mayores aeropuertos de tráfico en España, en ese momento, Madrid y Palma de Mallorca, ya están inoperativos. No están funcionando. Porque un grupo de señores de estos trabajadores, pues dicen que no están en disposición de trabajar. Están 60% enfermos. Y billones de pérdidas y 600.000 usuarios que se quedan tirados y vuelos retrasados afecta a todo el tráfico aéreo en toda Europa, dando la imagen que se da. Esto en un país en crisis. ¿Cómo se puede permitir esto? Y que para reducir a este grupo de trabajadores, para hacerles volver al trabajo, se tenga que decretar el estado de alarma. El estado de alarma del Estado español, señores, que no se ha dado en 35 años, que ni cuando hubo el golpe de Estado en el 82 se decretó el estado de alarma. El estado de alarma, el rey, desde Argentina, firmando ahí con carácter de urgencia dos decretos de ley. Uno que declara el estado de alarma y otro que declara la militarización del espacio aéreo. Los aeropuertos en manos del ejército. Todo para obligar a este colectivo de gente a que se pongan a trabajar y decirles que si no os ponéis a trabajar os va a caer el código penal militar y vais a ir a prisión. No había que llegar. Esto es como racionar tarde y mal que hacemos los españoles. ¿Cómo puede darse eso? Es algo inexplicable, no sé, pero pasa. Y desde luego ha sido lo más destacable de la semana. Otra cantada que damos por Europa y ahí está. Empezamos la semana con... ¡Hala! ¡Joderos, que soy 5! ¿Para qué, oye? ¿Para qué hacer leña del árbol caído? Si ya es juece que te estén metiendo 5, ¿para qué? Para lo de siempre, para esto, para contribuir a las dos Españas. Oye, estoy yo jodido porque se jodan. Un grupo de trabajadores dice, coño, ¿a mí me van a dejar sin esto? Pues nada y tal. Hombre, mira qué casualidad. El mayor puente de todo el año. Ahora sí que podemos hacer daño. ¿Por qué no vamos a hacer? Pues joder. Ni huelga ni nada. Una huelga es un derecho constitucional que los trabajadores tienen para proyectarla, programarla, anunciarla y forzar a la otra parte, negociadora, una empresa, un gobierno, quien sea, a sentarse a negociar y poder evitarla. Esto no. Esto es, toma, ahí te tiro el zapato, ala, la mierda, a la cara, a joderse todos. De vergüenza. De vergüenza. Y ya me estoy extendiendo demasiado. Lo dejo aquí. Conclusión, para mí eso, que la mala leche debería de estar penalizada. Porque si no, no vamos a acabar nunca con ello. Esto es lo mismo que montarse en el coche, hay un atasco y me cojo ahí a reventar el clasón. Porque como yo estoy jodido, pues que se jodan todos. Chabacano. Pues este grupo de trabajadores, y no es la primera vez, ya nos ha dado una imagen a España de vergüenza. Oye, que puedan tener razón en sus reclamaciones o no, pues vamos a discutirlo, informar. Hay mil maneras de hacerlo, sin hacer las cosas a mala hostia. ¿Por qué? Pues porque se puede. Vale. La próxima vez, la próxima semana, os... Ya veo que, bueno, vienen cinco días de vacaciones en un país que... ¿Cuántos parados llevamos ya? Cuatro millones. El 20% de la población. Y cinco días de vacaciones. Pues algo habrá que hablar de ello el próximo domingo. Hasta otra.